Exquisita Radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas ¿Qué tal? Buen día a todos Yo soy Fito Flores Y quiero invitarlos a escuchar este experimento Que estoy llevando a cabo Este podcast que se llama Salir del Desierto En este primer episodio O episodio cero Me gustaría hablarles como tal del proyecto De Salir del Desierto Quiero comenzar diciendo que Soy una persona común Que le gusta hacerse preguntas Como a cualquier otro ser humano Me percibo como un hombre curioso Introspectivo Que busca inspiración en el conocimiento No soy un intelectual Ni experto Ni soy autoridad en algún tema Solo me gusta explorar ideas Me gusta escuchar Lo que otros tienen que decir Siempre intento escuchar Con mi mente y con mi corazón Especialmente posturas diferentes a la mía Intento ser compasivo Y he cambiado de opinión Más de alguna vez Te invito a que escuches Salir del desierto De la misma manera Debo admitir que La situación sanitaria actual Me ha llevado a vivir Como en una especie de desierto Antes trabajaba en una oficina Desayunaba con los colegas Saludaba a todos Ahora trabajo mayormente desde casa Veo menos de lo que me gustaría A mis amigos Y aunque tengo una tendencia natural O psicológica quizás Hacia el pesimismo Me niego a hacerlo Recientemente he escuchado Algunos podcasts Que me han inspirado No solo a buscar ser más optimista Sino a crear un espacio Que pueda inspirar a otras personas A salir del desierto del pesimismo Y con esto no quiero decir Que o eres optimista O eres pesimista Sino que existe una gama De blancos y negros De grises Entre estos colores O quizás No solo de grises Sino de más colores Quizás hay tanta diversidad Como personas Pero a pesar de mi tendencia natural A pensar como un pesimista Como que siempre hago un esfuerzo Por todo lo contrario Buscar también los puntos en común Buscar buenas noticias Otra de las motivaciones Que tengo para comenzar este podcast Ha venido de percibir al mundo también Cada vez más dividido Polarizado Segregado Como más radicalizado Y con un miedo creciente A lo largo de los años Hablando de pesimismo Como que cada vez Vivimos más aislados No solo físicamente Sino también De la realidad Del mundo De otras opiniones Como en un desierto En el que a veces Vivimos solos O solo con algunas pocas personas No estoy seguro Si es porque Mis círculos sociales Y yo Estamos envejeciendo Y eso nos convierte En más tercos Menos flexibles Con un cerebro Menos plástico Y más encerrados En nuestro propio desierto Lo cierto es que en mi caso Al paso de los años Me he dado cuenta Todo lo contrario Más bien De que soy un ser Muy limitado Y que sé muy poco De algunos temas Hay formas Hay formas De seguir creciendo Y de seguir Buscando Y propiciando La inteligencia colectiva La inteligencia social En lugar de encerrarnos Pues a Yo y mis ideas ¿No? Entiendo pues Que soy un ser limitado Y que Y que A través de diálogos Me gusta enriquecerme Y seguramente A más de algunos De ustedes también Para fundamentar Esta percepción De la que les estoy hablando He encontrado Algunos estudios Recientes Que han demostrado Una disminución En la felicidad psicológica En todos los estratos De las edades Lo que sea Que signifique Felicidad psicológica Es una de esas cosas Difíciles de medir Pero Algunos expertos Se han animado A tratar de medir La felicidad Pero En específico En este último reporte De la OMS Sobre la felicidad Demuestra que En los últimos Cinco A diez años Se ha incrementado La preocupación La tristeza Y el enojo En la población mundial De manera particular Habla como En México El nivel de felicidad Ha caído Dramáticamente En este último año En 2020 Cayendo 23 lugares De 149 países Evaluados Ojalá esté equivocado Y este podcast Pruebe lo contrario Que Que no vivimos En este tipo de mundo Pues Ojalá solo sea Una percepción mía Me encantaría Escucharte Leerte Saber qué piensas De los diálogos Que aquí se irán Generando Estás de acuerdo Conmigo Estás de acuerdo Con el invitado Que traigo Qué espacios Conoces Que te inviten A salir del desierto Del individualismo De la tristeza De la ansiedad Que invite Más bien A la escucha Abierta Y atenta Me encantaría Que comentes Sobre esto En donde sea Que lo hayas Visto O escuchado La mejor manera Que encuentro Para hacer algo Al respecto Sobre esto Pues es buscar Precisamente Crear estos espacios De encuentro En el que Salgamos Del desierto De la ansiedad Del egoísmo Incluso De la desolación Para abrir La posibilidad De escuchar De encontrar Puntos en común De integrar Poner en la mesa Ideas Poner en la mesa Ideas Que nos saquen Del desierto De nuestros propios Pensamientos A veces recurrentes O al menos En mi caso Para que Pues para permitir A nuestro intelecto Y a nuestro corazón Pues conocer ideas nuevas Desde la compasión Y acercarnos cada vez más Al amor perfecto Si es que existe tal cosa Acercarnos cada vez más A la verdad Si es que existe Tal cosa La alegoría del desierto Que quiero transmitirles No es necesariamente La de Algo negativo O la de un lugar sin vida O un lugar Como una cárcel A veces es necesario Ir al desierto Aislarnos Para encontrarnos Con nosotros mismos Reconocernos Para finalmente Salir de él Es muy tentador Quedarnos allí Creer que tenemos La verdad absoluta Ya he estado allí Es un lugar muy cómodo Que puede llegar a ser Una zona de confort O incluso conveniente Para otras personas Algunos hemos permanecido Tiempo de más allí Como anestesiados O tal vez manipulados Que quizás se nos ha impuesto El miedo a salir O simplemente nos quedamos allí Porque no conocemos nada más Quedarnos allí Podría ser Una vida de esclavitud Inconsciente De miedo Y de mentira Que es lo opuesto A lo que estoy buscando Transmitir en este O buscar en este podcast La libertad El amor Y la verdad El objetivo De salir del desierto Entonces Es buscar Extraer un poco De inteligencia Colectiva Creo profundamente En que hay temas Que deben de ser Dialogados Abiertamente Permitirnos escuchar Y enriquecer Y enriquecer nuestras posturas O incluso cambiarlas Creo que existen Muchas personas Que tienen cosas Que decir Y que aportar A la sociedad Pero no siempre Lo hacen Porque No sé Faltan espacios Tengo diálogos Con amigos Que me gustaría Que escucharan Así Este cuate Está diciendo Cosas bien importantes Y me gustaría Que la escuchara Más gente Soy afortunado De veras De conocer Gente hermosa Pensante Con ideas Bien fundamentadas Que considero Importante Que se digan Y que otras personas Las escuchen Mi objetivo Es Escucharlas Entenderlas Difundirlas Buscar su esencia Descubrir esa parte Que aporta O esas ideas Que pueden enriquecer A esta inteligencia Colectiva Que puedan colaborar En hacer Esta sociedad Cada vez Más libre Desde la búsqueda De la verdad Y el amor Creo que es Lo que nos une A todos los seres humanos Buscar Cada vez Ser un poco Más libres Aquí entrevistaré Personas Preferentemente Amigos O conocidos míos O al menos Por ahí voy a empezar Con los que Generaremos diálogos En temas Diversos Tengo ya Algunas personas En mente Algunos temas Como Desigualdad social Política Urbanismo Ciencia Educación Arte Cambio climático Simplemente La amistad El cual es El sentido De la vida Que es la trascendencia Que es la conciencia Que tan conscientes Somos O vivimos O creemos Que vivimos Cualquier otro tema Que nos Lleva a cumplir Con el objetivo Antes mencionado En este podcast Entonces Trataré De sacar Un episodio Al mes Como manera De experimento A ver Cómo funciona Espero lograr Mi objetivo Aunque sea Con algunas Pocas personas Que pueda Empujar A más de Alguno A salir Del desierto Para encontrarnos Un poco Un poco más Optimistas Un poco más Del lado De la escucha Para animarnos A salir De Este desierto Del individualismo Y de encontrarnos Con O de crear O de aportar A la inteligencia Colectiva Gracias 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 por ver el video Exquisita Radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas